Entrenar todos los días no es una opción, es una necesidad. Así como lo es correr los 90 minutos. Cuando ya no aguanto más, entonces empiezo mi rutina nuevamente. Por eso nunca dejo de pelear un balón. Competir contra mí mismo es el comienzo del partido. Porque para dejar todo en la cancha, primero lo dejo en mi entrenamiento. Esa es mi fórmula. ¿Cuál es la tuya? Gracias por ver el video.